La líder del Partido Nacional de Escocia y jefa del gobierno autonómico, Nicola Sturgeon, invitó a partidarios de la independencia a mantenerse concentrados y unidos, mientras descarta por ahora celebrar un referéndum previo a que Reino Unido deje la Unión Europea, hecho que genera profunda tristeza. Esto ocurre tras el rechazo reciente del primer ministro británico, Boris Johnson, a la solicitud de Sturgeon de que los poderes legales celebraran un segundo referéndum para su independencia y como encuesta puso el apoyo a la independencia a la cabeza, por 51 a favor contra 49 en contra, por primera vez desde 2015. La mandataria describió el Brexit como una verdadera y profunda tristeza, teñido de ira. Lo que no debemos hacer en el movimiento de independencia es permitir que una sensación de frustración, aunque sea comprensible, nos lleve a callejones sin salida o debilitar nuestro propósito. Al menos 62% de los escoceses desea mantenerse en la Unión Europea. Mientras que solo el 38% está de acuerdo con la salida. Un referéndum, cuando sea que se produzca, sea este año como yo deseo después de las próximas elecciones autonómicas, en mayo de 2021, debe ser legal y legítimo, esto es un hecho simple, declaró. Adelantó que conformará una nueva convención constitucional, publicará informes detallados sobre el futuro desligado de la Unión Británica y una reforzada campaña electoral de su partido. De acuerdo con la firma internacional de mercados y análisis, YouGov, el Brexit aumentó el apoyo a la independencia escocesa, con un 21% de los que votaron no en la consulta de independencia.